Con su permiso, señor presidente. Antes de mi intervención, no quisiera dejar pasar este momento para poder hoy hacer un gran reconocimiento a quien lo merece, que es nuestro ejército mexicano. Y no de oídas, sino porque me consta el trabajo que ellos han realizado por amor, por pasión, por lealtad y por esa institucionalidad que le tienen a nuestro país. Como presidenta municipal, me tocó trabajar con ellos y dar la lucha frontal contra la delincuencia organizada y contra el crimen organizado. Y ahí estuvo el ejército mexicano como siempre ha estado. En los momentos más duros y más difíciles de nuestro país, ahí siempre está el ejército mexicano. Con institucionalidad, con lealtad a nuestro país, con compromiso con los mexicanos y sobre todo, con un gran respeto y pasión a nuestra patria. Por eso hoy lo que debemos de decir es qué vamos a hacer por el ejército. Y ahí es donde hay que ayudarle. Y ahí es donde hoy los senadores del PRI le decimos al ejército mexicano, cuente con nosotros. Haremos las leyes y las reformas que necesita el ejército para tener certeza, para facilitar su trabajo y para que podamos nosotros facilitarle lo que hoy han hecho, que no está establecido en la ley, pero que lo hacen por pasión, por amor, por la paz y por todos los mexicanos. El ejército mexicano es y seguirá siendo Orgullo de México. Compañeras y compañeros senadores, hoy le damos la mejor de las bienvenidas a la maestra Arely Gómez González. Una mujer que conocemos nosotros aquí en el Senado de la República por su trabajo. Una mujer respetuosa, pero también respetable. Una mujer comprometida, trabajadora, pero sobre todo sensible y con mucha ética. Y eso, Procuradora, no lo digo nada más yo, lo dicen la mayoría de nuestros compañeros senadores de las diferentes fuerzas políticas. Con esa ética, con ese compromiso y con esa manera que usted tiene de ser, estamos seguros que así ha conducido los trabajos de la Procuraduría. Por eso le damos la mejor de las bienvenidas. El día de hoy escuchamos con atención la intervención con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, refrendamos nuestro compromiso para consolidar la transformación del país como lo ha hecho iniciada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y así mismo, nos comprometemos a seguir uniendo esfuerzos para que los derechos que consagra nuestra Constitución se conviertan en una realidad tangible y cotidiana. ¿Qué queremos los mexicanos? Queremos un México en paz. Queremos un México incluyente. Queremos un México educado. Queremos un México próspero, pero también un México comprometido con el papel que tiene en el mundo. Y para ello necesitamos instituciones sólidas, confiables y sobre todo cercanas a nuestra gente. Por eso requerimos ese compromiso permanente para trabajar por una procuración de justicia eficaz, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Una justicia cercana a las y los mexicanos. El día de hoy tenemos la oportunidad de conocer a detalle el trabajo que ha realizado la Procuraduría General de la República para construir un país de justicia y de leyes, donde se fortalezca el Estado de Derecho y el desarrollo de todos y todas los mexicanos. Pero más aún, el día de hoy podemos sentar las bases de la colaboración más sólida del Senado de la República con la Procuraduría General de la República. Y así alcanzar nuestros objetivos en común, que es poder lograr la implementación de todas las reformas constitucionales y legales que harán de México un país mejor. Hoy enfrentamos un gran reto que requiere y exige la participación de todos los poderes. Este reto es la adecuada implementación del nuevo sistema penal acusatorio. Como miembros del Estado mexicano, estamos obligados a que los mexicanos y las mexicanas tengamos un sistema de justicia penal que funcione y que no deje espacio para la impunidad ni para la corrupción que tanto daño le ha hecho a México. El presidente Enrique Peña Nieto se ha hecho cargo de este tema y siempre ha manifestado que no hay marcha atrás, que la lucha frontal se hará contra la corrupción y contra la impunidad. Por ello, aprovechamos para pedirle a la Procuraduría General que no deje de trabajar para que a más tardar el 18 de junio del próximo 2016 tengamos el sistema penal acusatorio, sea toda una realidad en el país. Hoy podemos decir que hay avances muy cuantificables, pero además no podemos bajar el paso en este tema. Desde el Senado también debemos trabajar para que las leyes pendientes en esta materia se cristalicen y hagan posible una justicia más eficaz. Hoy resulta innegable que al igual que México, la Procuraduría General de la República vive tiempos de cambio. Primero, la ciudadanía exige una institución abierta, transparente y además preocupada por la protección y por el respeto a los derechos humanos. En este sentido debemos de reconocer el trabajo que ha realizado y le exhortamos a que no baje la guardia en este tema. Y sabemos, porque la conocemos, que no lo hará. Hay temas como el caso Iguala que conlleva a una de las investigaciones más complejas de nuestra historia. Los mexicanos y mexicanas deben saber qué fue lo que sucedió para que esta tragedia no se vuelva a repetir. Confiamos en que usted, tal y como lo ha señalado, no descansará hasta poder tener al último responsable y que se haga justicia. Esta investigación ha constituido un enorme reto para el Estado mexicano y para la capacidad institucional de la Procuraduría General de la República. El caso es tan relevante que incluso el Presidente de la República presentó una iniciativa de reforma constitucional y manifestó su compromiso inquebrantable porque se conozca la verdad sobre los lamentables hechos sucedidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Que nadie quiera confundir lo que haya manifestado el Presidente de la República. Claramente, la investigación del caso Iguala no está cerrada. La investigación sigue en pie hasta dar con cada uno de los responsables La Procuraduría ha demostrado voluntad, ha demostrado compromiso y disposición absoluta para colaborar cercana y permanentemente con el grupo interdisciplinario de expertos independientes y para llegar a la verdad a estos hechos que tanto lastiman a nuestra sociedad. Prueba de ello son los cientos de diligencias que ha llevado a cabo y que han desembocado en la detención de más de un centenar de personas. Así como la transparencia en la investigación cuya versión pública está a disposición de quien quiera consultarlo y esto es un caso inédito en nuestro país. Eso habla de que la Procuraduría, su titular y el Presidente Enrique Peña Nieto no tiene nada que esconder. Hay una Procuraduría más abierta, más transparente y con un absoluto apego estricto a la ley. A mis compañeras y compañeros senadores, sobre todo a quienes señalan responsabilidades sin proponer soluciones. Recordamos que también es tarea del Poder Legislativo trabajar conjuntamente para poder dotarle de los instrumentos legales a la autoridad y darle las herramientas que necesita para combatir los delitos que aquejan a la sociedad. Resulta poco creíble y mezquino que se exigen resultados y a la vez se utilicen las leyes como un instrumento de negociación política en vez de afrontar su responsabilidad en la construcción del país que hoy tenemos y el país que todos queremos. En otro tema y como parte de las importantes tareas que el Presidente de la República encomendó en materia de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República ha elaborado protocolos en materia de desaparición forzada y de tortura. Para la elaboración de estos instrumentos se consultó la opinión de diversos autores de la sociedad, incluyendo organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia. Estos protocolos ya fueron aprobados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y por el Consejo Nacional de Seguridad. Esto es, señoras y señores senadores, hacer instituciones cercanas a la ciudadanía y trabajar con visión de Estado. Además de esto, la Procuraduría ha impulsado fuertemente la construcción e implementación de la base de datos antes y después de la muerte, no sólo a nivel federal, sino también en las entidades federativas a través de la Conferencia Nacional de la Procuración de Justicia. Esta herramienta permitirá a las fiscalías y a las procuradurías del país poder atender todos los frentes contra la erradicación y prevención del delito de desaparición forzada. Este grupo parlamentario reconoce el compromiso durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto y de la señora Procuradora, Areli Gómez, que han realizado a favor de la Procuración de Justicia eficiente y el respeto por los derechos humanos. Además, la Procuradora ha dejado muy claro que la actuación de las y los servidores públicos de la institución siempre debe apegarse a fuertes principios éticos. Tan es así que expidió para todos los colaboradores de esta institución un código de ética también. Señores y señoras senadoras, los avances señalados apuntan a que se va por el camino correcto. Aún hay mucho que hacer, pero no queda duda que este gobierno está comprometido con la Procuración de Justicia y el fortalecimiento de los derechos humanos. La glosa del tercer informe de gobierno es una oportunidad para poder identificar los avances, los desafíos, pero sobre todo las áreas de oportunidad que tenemos para poder marcar el presente y el porvenir de nuestra nación. Identifiquemos y dignifiquemos este ejercicio con seriedad y responsabilidad, con argumentación e integración propios de una democracia madura. Evitemos hacer señalamientos sin un sustento técnico o legal. Y además hagamos la colaboración para poder tener las herramientas y la solución a los problemas que hoy le aquejan a nuestra sociedad. Estamos claros que hay investigaciones muy relevantes que siguen su curso y hoy los invito a que nos basemos en todas las conclusiones y no en premisas en lo que los juzgadores van a revaluar. Hoy desde esta tribuna les queremos decir a nuestra ciudadanía que quede claro, el gobierno de la república no dará marcha atrás contra la corrupción y contra la impunidad. Que hoy los delincuentes se enfrentan a una Procuraduría de la república que abate la impunidad con investigaciones eficaces y sobre todo que cada delincuente dará cuenta de sus actos. Que nuestra sociedad cuenta con una Procuraduría General de la república concluyo, presidente, en un minuto. Que nuestra sociedad cuenta con la Procuraduría General de la república que es garante de sus derechos humanos, transparente en su actuar y con resultados evidentes. Señora Procuradora, estamos seguros que el presidente Enrique Peña Nieto tiene un gran compromiso con la Procuración de Justicia y con el respeto a los derechos humanos. Hoy queremos decirle a usted, Procuradora, que se lleva el respaldo, el reconocimiento y el apoyo de todos los senadores del Grupo Parlamentario del PRI. Vamos juntos con usted y el presidente por ese México justo que todos queremos. Muchas gracias. Gracias.